Me gusta la observación de que cada grupo que se sienta a descansar o que se pone a tomar sol aquí en el pasto tiene un termo, un equipo de mate junto a ellos Es un detalle bastante interesante ¿Puedes observar eso? Esto es la peatina junto al lago No sé por qué hay tanta gente hoy Ah, ¿por qué domingo será? Aquí tenemos otra cola de gente esperando para salir en ese catamarán que va hasta el lago San Roque Es incesante el movimiento de autos que hay Muchísimos Van despacito a paso de hombre Y toda esa cola de gente ahí está esperando para entrar a los karting Hay muchos lugares sobre la costanera para detenerse a tomar algo El estacionamiento de los autos aquí te van a cobrar 50 pesos Después para comprar pastelitos, por ejemplo También 50 pesos cada uno Mira, este es un café bastante concurrido La gente hace cola Para tomarse un café, comerse una torta Sí, tiene una vista bárbara Pero no haría la cola para tomar un café Bueno Son puntos de vista Seguimos estando en la costanera de Villa Carlos Paz Está bien que estamos al aire libre Y bueno Pero el 90% de las personas no está usando barbijo Estos son unos bares, restaurantes Barcitos que están sobre la costanera A ver si podemos enfocar algunos precios Bastante lleno de gente, todos Un licuado más un tostado 490 ¿Qué más? A ver Mirá, mirá cuánto verde, cuánta gente sentada Cuánta gente disfrutando la naturaleza Lago San Roque, Costanera Domingo a la tarde Villa Carlos Paz Termo con mate Termo con mate Termo con mate Termo con mate La señora tiene un mate en la mano Mate Todos con mate Los chicos tienen un termo con mate La chica está tomando mate Aquella gente tiene un equipo de mate Los chicos ahí tienen un equipo de mate Y así La chica está tomando mate